El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, informó en la sesión del martes que el Comité Municipal de Emergencias, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Salud están trabajando en diferentes estrategias. Una sería aplicar un control de quienes entran y salen del cantón. Ante esta estrategia en la cual se está trabajando, ¿qué dicen las autoridades? TV Sur de Canal de Pérez Celedón nos consulta. Las autoridades en este cantón, en Pérez Celedón, analizan aplicar un control de la entrada y salida de personas para controlar los contagios. ¿Este tipo de medidas las pueden ejecutar? Bueno, realmente yo desconozco la propuesta en este momento. Es parte de lo que venimos conversando con los alcaldes de las diferentes regiones. En el caso de la zona Sur y Pérez Celedón, que también lo unimos con esta región, no hemos todavía tenido esa sesión, de modo tal que no tengo la propuesta en este momento. Lo que sí podría decir es que eso operaría como una restricción al libre tránsito y pues ahí es importante analizarlo en el contexto jurídico de lo que sí podría hacerse o no podría hacerse, porque sería prácticamente impedir la entrada de las personas a una región determinada. El tema será analizado. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Gracias por ver el video